¡What's up! De mi casa y bueno, de mi comunidad y todo Y entonces no voy a tener vídeos preparados Ni voy a poder hacer directos ni nada Durante más o menos una semanita y media Con lo que, bueno, pues la review del capítulo no estará No podré leer el capítulo en directo con vosotros en el YouTube morado Ni nada por el estilo Sí que estaré un poquito activo por redes sociales Ahí sabréis un poquito de mí Y sabréis que estoy vivo y coleando, espero Pero eso, que sepáis, os voy avisando desde ya Que esta semana no habrá videitos Este va a ser el último, pues bueno Durante esta semana y la que viene Y ahora ya, venga, va, vamos a empezar con el vídeo, nada más Algo muy bueno que tiene esta serie Además, bueno, pues obviamente de los misterios De los momentos emotivos, épicos De esos lazos que Oda consigue crearte Con personajes incluso súper secundarios Además de todas esas cosillas Hay una cosa en concreto que a mí me gusta muchísimo de One Piece Y creo que es uno de los mejores valores añadidos Que tiene la serie Y es ese mundo abierto que es capaz Oda de crear Es decir, que no todo lo que está pasando en One Piece Está enfocado en el arco en cuestión en el que estamos en ese momento O donde se encuentra el protagonista Ni de coña Y esto se debe en gran parte a muchísimas cosas Que Oda va preocupándose prácticamente capítulo tras capítulo En hacer para conseguir a la larga crear ese mundo totalmente vivo Desde el desarrollo de personajes súper secundarios Que les da un pasado, les da una profundidad Que hace que luego pues podamos pensar pie a futuro a ellos Yo que sé, por poneros un ejemplo Lola, mismamente Un personaje súper secundario De Thriller Bark Que de repente resulta ser la hija de Big Mom Y que de repente en el arco de Whole Cake nos lo enlaza Ahora en las mini historias la estamos viendo Esa es otra que quería comentar Las mini historias O sea, al final es algo que es canónico No aporta especialmente nada al manga Sin embargo, o sea, no aporta nada a la trama principal Pero vemos que van pasando cositas por ahí Ahora mismo estamos en Dres Rosa, ¿sabes? O sea, un país que ya lo teníamos olvidadísimo En la historia, lo que viene a ser canónica ¿No? En lo principal Y sin embargo Oda nos está metiendo Que está pasando eso en Dres Rosa Muchos países también a los que les crea un pasado Una estructura del pasado De cómo fueron puteados Y por eso han llegado a este presente Un potencial futuro que le dan Como por ejemplo en la isla Yojin mismamente Que sabemos que hay cosas pendientes ahí Que si Shirahoshi Que si el barco de la promesa Que si la destrucción predicha por Madame Charlie De Luffy sobre la isla Yojin Oda crea cosas por todos los lados Pero en especial Hay una cosa en concreto Que hace que todo esto esté mucho más vivo Y es los frentes abiertos que deja Lógicamente todo esto de antes Hace que el mundo veamos que sigue vivo Pero Oda crea frentes que los va abriendo Y nos los va dejando ahí pendientes Mientras va pasando la historia principal Y eso es lo que más hace Para que creamos que el mundo de One Piece Está realmente vivo Y sea posiblemente el más vivo de todo anime Y ojito de toda novela Y hoy en este vídeo en Akamas Venimos a hablar de eso mismo De los frentes abiertos que hay actualmente en One Piece Y lo que hace que vemos Pues que aunque estemos en Wano ahora mismo Hay muchas cosas todavía pendientes de resolverse Que puede estar pasando algo gordo ahora mismo Y no lo sabremos hasta más tarde También destacar que hay muchísimos frentes abiertos Y lógicamente no voy a mencionar todos No voy a mencionar esos Pues por ejemplo yo que sé Crocodile Crocodile está por ahí Sabemos que está en el nuevo mundo Que muy posiblemente vuelva a aparecer Pero no quiero mencionar eso Porque tampoco es algo que afecte Al nivel social general De toda la historia de One Piece O de un país Sino simplemente a Crocodile Entonces eso o Doflamingo y Impel Down Son frentes abiertos Pero que son tan pequeños Que no quiero mencionarlos Yo voy a hablar de cosas grandes Y ya empezando el primero de todos Yo creo que es obvio Es un hecho Y es el arco en el que estamos actualmente El arco de Wano Está abierto Todavía no sabemos Ni qué enfrentamientos va a haber Ni cómo se va a desarrollar Qué personajes más pueden aparecer Tanto aliados como enemigos Los sucesos Las muertes Lógicamente el arco actual Está por la mitad Igual un poquito más avanzado Y es un frente totalmente abierto De hecho yo diría Que es un arco Que da pie a mucho misterio A mucha teoría Porque estamos viendo Que aparecen personajes Que al principio No nos esperábamos Como podía ser Marco el Fénix Al principio de todo el arco de Wano Antes de que Nekomamushi Decidiera ir a por Marco el Fénix Nosotros no dábamos por hecho Que iba a aparecer La aparición de los piratas De Big Mom O sea hasta que no la vimos Literalmente subiendo la cascada No nos podíamos creer Que otro Yonko Apareciese en esta isla Entonces estamos viendo Que bueno Que es un constante sorpresas Y que van a aparecer muchas más Y entre ellos Están los frentes abiertos Que pueden pasar más adelante Con otros personajes Que también nos dejan Frentes abiertos Véase Kurohige Edward Weevil Esos personajes ¿Qué pasa? ¿Aparecerán en Wano? ¿No aparecerán? Desde luego El primer frente abierto Yo diría que es de hecho El más grande actualmente Es el propio arco En el que estamos El siguiente caso También es uno Especialmente grande Importante Que seguro que tenéis en mente Y es pues bueno Un mini arco Que hemos vivido Y que todavía está pendiente De resolver pues igual El 80% de las cosas ¿No? Y es el Reverie Lógicamente Ya sabemos que ha terminado El Reverie Ya se han dado los resultados Hemos visto como noticia Más gorda en especial La abolición de los Ichibukai Pero todavía hay muchas cosas Que nos tienen que explicar De este arco Ha habido una muerte Confirmada en el propio manga No sabemos de quién ha sido Personalmente apostaría Por dos opciones O el Rey Cobra El cual ya tenía Los días contados Sinceramente Y estamos viendo que Tras Im El Goroshi Y como hablaba de Arabasta Y tal No estaban muy contentos Con el Rey Cobra Con lo que para mí Es el que más papeletas tiene Pero también Por algo que más adelante comentaré Creo que Kuma Es un gran candidato también Haber muerto Pero eso lo explicaré Ahora más adelante Entonces creo que nosotros Como seguidores de One Piece Necesitamos muchas respuestas De este frente Que nos ha dejado boda abierto O sea no os creo El hype Nos dejó el hype Por las nubes Nada más abrernos Al arco del Reverie Con de repente Un montón de gente conocida Que se nos reunió Shirahoshi Bibi y Rebeca Todas juntas De repente el Gorosei Aparece Sanks Así porque si En el Reverie Vemos que los revolucionarios Están infiltrados Conocemos la existencia De Im Son todo noticias ¿Vale? Cosas gordas Que van pasando Pero que no nos ha dado Respuesta de nada ¿De quién está hablando Sanks? Im ¿Qué está tramando Con la foto de Bibi En la mano? El Gorosei ¿Por qué hablaba tan mal De Arabasta? Esa muerte ¿Quién ha sido? El Rey Cobra ¿Qué ha pasado con Sabo? Sabemos que con Sabo Ha pasado algo Pero no sabemos el qué Yo descartaría Que la muerte sea Sabo Y lo dividiría En dos sucesos Algo malo ha pasado con Sabo Que para mí es O bien Lo han encarcelado En Impel Down O bien Kuma Antes de morir Lo mandó a volar A Wano Donde yo creo Que puede estar actualmente Y por otro lado La muerte Que para mí Repito O Kuma O el Rey Cobra Otro gran frente abierto Está terriblemente relacionado Con el tema del reverie Y es la abolición del sistema Shichibukai Ya sabemos que han decidido Mandarlos a la mierda ¿Vale? O sea Los van a cortar Ya hay marines por todos los lados Yendo a por todos Y claro No todos los Shichibukai son iguales Es decir Se van a Se van a dar diferentes sucesos Por ejemplo Mi Hawk Es muy probable Que se cargue a todos Que mande a todos a la mierda Del solito Como mejores pachín del mundo que es Sin embargo Vemos a Baggy ¿Y qué pasa con Baggy? Baggy no es tan poderoso Sin embargo Tiene mucha suerte ¿Qué va a pasar con él? Y luego tenemos El factor más interesante El Shichibukai Más interesante para mí Y es Boa Hancock Sabemos que están dispuestas A dar guerra Porque ella misma dijo En ese momento En el que se enteró De que la marina Venía a por ella Y las piratas Kuya Ella misma dijo Que no se olviden De por qué nos dieron El poder de ser Shichibukais Y es por lo fuertes que somos Entonces claro Hay Boa Hancock Que está dispuesta a pelear Sin embargo También hay que tener en cuenta Que quien va a por Boa Hancock Es Kobe Kobe es miembro de SWORD Este tema ya os lo he dicho muchas veces Kobe es miembro de SWORD Ha hablado con X-Drake Que en un posible futuro Muy cercano en Wano X-Drake pida refuerzos de SWORD Sea Kobe quien tenga que ir Y por eso Abortar la misión De capturar a Boa Hancock Y claro Que Boa Hancock se entere De que Kobe va a Wano Donde Luke está en problemas Pues Boa Hancock No va a dejar a su amado Tan tranquilamente Que se debe hostias Con un Yonko Boa Hancock Como vimos en Marineford Va a ir a ayudar a su amado Bajo cualquier concepto Entonces yo creo que De ese frente Dentro de la abolición De los Shichibukai El caso de Boa Hancock Puede ser el que más pide A crear cosas interesantes Para la serie Y ya bueno Estamos viendo Que hay muchos frentes abiertos Como os he mencionado al principio Pero es que estos no son Ni un 20% Realmente Así que vamos A seguir con algunos de ellos Y bueno Y luego los que no mencionaré Porque son muchísimos Pero esos Nakamas Quiero que los comentéis vosotros Allá abajo En la cajita de comentarios Sigamos con el siguiente Y es uno de los Yonko El más peligroso posiblemente Y el que va a ser El último de todos Que enfrente Luffy Kurohige Un tío que nunca sabemos Que está tramando Siempre está por lados Inesperados Siempre está haciendo algo Para su propio beneficio Muy importante Como vimos por ejemplo En Marín Fue robando la Gura Gura Y ahora mismo Nakamas yo creo que No se va a quedar corto Kurohige Sin duda yo diría Que es el Yonko Más activo de todos Porque Kaido y Big Mom Ahora sí que es verdad Que han hecho la alianza Y demás Pero realmente Se dedican a estar Bastante estáticos ¿No? Kaido en Wano Big Mom en Whole Cake Uno comiendo Otro bebiendo Shanks pues libremente Por ahí De vez en cuando Sí que hace cositas Como el Gorosei Buscando un poco la balanza Pero vemos que El Yonko más activo De todos es Kurohige Donde tiene gente Entre Rosa Para conseguir la Mera Mera Donde fue a Marineford Para conseguir la Gura Gura Es decir Está todo el rato Activo y haciendo cositas Ahora Se ha encontrado Con Gekomoria Otro posible Mini frente abierto ¿No? Que está pasando Con Gekomoria Si se unirá a Kurohige Si Kurohige Obtendrá la Akuma no Mi De Moria Que es bastante poderosa Pero desde luego Donde yo creo que Está lo más interesante Del Yonko Es que en cuanto Se enteró de las noticias Del Reverie Cuando hubo ese capítulo Donde se esparció Por todo el mundo Que si Sabo No sé qué Que si alguien había muerto Que si no sé qué Después de todo eso Vimos a Kurohige Diciendo que tenían Que poner rumbo Hacia ese lugar Seguramente Refiriéndose al propio Marillo Para conseguir algo Antes de que cualquier Otra persona Se consiga apoderar De eso Que Kurohige Y ellos tienen que ir A por esa cosa No nos explican Que es Pero teniendo en cuenta La obsesión que tiene Kurohige Por las Akuma no Mi Personalmente diría Y ahora es cuando Enlazo lo que os he comentado De la posible muerte de Kuma Que efectivamente No haya sido Cobra Sino Kuma La persona que haya fallecido Y en ese caso La Akuma no Mi De Kuma La cual vemos que es Muy poderosa O sea Quedó clarísimo En Thriller Bark Y en Marineford Puede ser Que Kurohige Este muy interesado Ya no sé si para él O para algún Nakama suyo O lo que sea La Akuma no Mi De Kuma Que posiblemente Es una de las más poderosas De la serie Entonces desde luego El frente de Kurohige Aunque no haya acertado En lo que haya comentado Está claro Que Kurohige Algo está tramando Entre manos Va a ir a por algo Amarilloa Posiblemente Entonces Tenemos ahí Uno de los mayores frentes También abiertos Y para mí quedan Dos grandes frentes Todavía pendientes Uno lo voy a explicar rápidamente Porque tampoco da pie A teorizar mucho Y es Los resultados Que han tenido Los revolucionarios En el Reverie Porque al final Los revolucionarios Ya han abierto la guerra Han abierto la guerra Contra el gobierno Decidiendo plantarse Literalmente ahí En pleno Amarilloa En pleno Reverie Y liarla Y tenemos que saber Por un lado Los resultados Tanto positivos Como negativos Que han obtenido Es decir Si realmente han conseguido Salvar a Kuma o no Que está pasando con Sabo Si Dragon ha acabado Apareciendo o no En el Reverie Es decir Faltan muchísimas cosas Por conocer de ellos Y lo que quieren hacer De aquí en adelante Porque como os he dicho Los revolucionarios Han empezado la guerra Contra el gobierno mundial Y ya no van a parar Ya se han dado a descubrir Ya han visto que van A muerte Contra los Ten Rubitos Y compañía Y no se van a cortar un pelo Van a ir a por ellos Entonces ya a partir de ahora Los revolucionarios Van a empezar a movilizarse más Y son otro frente Que tenemos que tener en cuenta También Vale miento Me quedan dos Ahora Antes me quedaban tres Frentes por comentar El siguiente frente También es de una persona En concreto Y creo que también Estabais esperando Que lo mencionase Y es Sanks O sea Antes del reverie Yo no habría mencionado Al Yonkou Porque no tenemos Nada pendiente con él O sea El tío pues bueno Estaría por ahí Por el nuevo mundo Navegando tan tranquilamente Haciendo sus cositas De Yonkou Y ya estaría Porque el tío Tampoco causa muchos problemas Pero que pasa Oda nos abrió Un nuevo frente Una vez Tuvo los santos cojones De aparecer en Marelloa Y hablar con el Gorosei Sobre cierto pirata Ahí está En ese sobre cierto pirata Donde Oda nos vuelve A abrir un nuevo frente Y es Sanks Que está tramando Está avisando al Gorosei De que se va a enfrentar A Kurohige ¿Tiene alguna otra jugada Pensada con algún Yonkou? ¿Tiene por ejemplo Pensado hablar con Marco el Fénix Para cualquier otra cosita? ¿Quiere hacer algo Con algún Shichibukai Tal como Mihawk Por ejemplo? ¿Tiene algo pensado Hacer con Luffy Aunque el propio Luffy Todavía no lo sepa? Lógicamente Sanks iba a hablar Sobre un pirata Importante Eso está claro Un Shichibukai Un Yonkou Luffy Como mucho Un Supernova Pero no lo creo Y sinceramente Creo que todavía Tenemos pendiente Esa respuesta Porque va a dar pie A un suceso Muy importante Estamos hablando de Sanks Alguien que no hace las cosas Por hacer Y alguien Que siempre Que siempre que aparece Es en algún momento gordo Véase Marineford Y luego estaría El último frente Que es de una gran entidad Que nos está dando Bastantes problemas Ahora mismo no La verdad Pero nos va a dar Nos ha dado en su momento Y a los revolucionarios Les estará dando también Un montón Y es la Marina Que le pasan dos cosas A la Marina Por un lado Tenemos que conocer resultados Y por otro Tenemos que conocer Las acciones Que van a tomar Empecemos por Que resultados Me estoy refiriendo De nuevo al Reverie Porque el Reverie en general Es lo que ha abierto El gran frente El cual tiene Una raíz de frentes Como estamos viendo Como estamos viendo Con Shanks Como estamos viendo Con la abolición De los Ichibukai El resultado De los revolucionarios Y también ahora La Marina Que pasó con Green Bull Y que pasó con Fullitora Habrán ganado a Sabo Y compañía Ha habido algún lesionado Una de las muertes Fue uno de los almirantes También tenemos que conocer Cositas de Green Bull No sabemos nada Ni su ideal de la justicia Ni su apariencia física Ni su poder Ahí en ese lado de la marea Tenemos cositas Que todavía nos tienen que explicar Y luego por el otro lado Están las acciones Que quieren tomar A corto plazo Y estoy hablando De Wano Porque si recordamos Hubo una pequeña Muy corta conversación Entre Akainu y Kizaru Los cuales Estaban comentando De si realmente Deberían mandar buques De guerra a Wano o no Y Akainu dijo Que por el momento Esperasen Porque no saben El poder que tienen Esos samuráis Es decir Akainu sabe lo que hay en Wano Más o menos Muy posiblemente Porque realmente Venga de ahí Y andaba muy confuso Ahí de que si sí De que si no Mandarlos realmente Y al final Por lo menos Por el momento Decidió aplazar la decisión Y no mandarlos Pero claro También recordando Que está Sward En el propio Wano Ya no estoy hablando De que aparezca La propia Marina A lo que es Nivel general Marina Pues Kizaru Akainu y compañía Pero mínimo Una parte de Sward Ya sea pues por Aokiji Si realmente acaba siendo De Sward Ya sea Kobe Ya sea Fujitora Si pertenece a Sward También Va a haber gente Que va a aparecer De la Marina Bajo el nombre mínimo De Sward En Wano Y tampoco me extrañaría Que después de Después de todo Lo que está sucediendo Ahora haya filtraciones Que llegan exclusivamente A Kainu y demás Sobre el suceso De Wano Y ahí sí que decidan Actuar Y pues yo que sé Porque ven que Big Mom y Kaido Están bajo mínimos Están jodidos Big Mom ha tenido Que abandonar Wano Porque Kurohige Ha decidido invadir Whole Cake Y realmente En vez de Amarilloa Estaba yendo a Whole Cake A por Akuma no Miss A por el Root Ponegliff De Big Mom O lo que sea Y entonces ahí Akainu vea Un momento muy importante Para poder aprovecharse Ya que tanto los Samuráis Como Kaido Estarían bajo mínimos En la mierda Y entonces Hay que de repente Aparezcan por ejemplo Kizaru y Akainu O Akainu y Fujitora Pues hombre Serían problemas Para todos los bandos Eso está claro Entonces también La Marina Vemos que además De los resultados Que tenemos que escuchar Pendientes del Reverie También tienen que tomar Ciertas acciones De si finalmente Decidir ir a Wano O no Que tendremos que conocer Tarde o temprano Yo creo que lo conoceremos Más tirando a la recta Final de Wano Es decir Todavía nos quedan capítulos Y en general Nakamas creo que Esos son los grandes frentes Que ahora mismo Oda nos ha ido dejando abiertos Ya veis O sea el pedazo de vídeo Que ha quedado De cosas Por mencionar Y no focalizando Tan en casos concretos Sino hablando Muy a niveles generales Eso muy por encima Ya si focalizásemos Fliparíamos Nakamas Y es esto Lo que yo creo Que hace en gran medida Que el mundo de One Piece Esté tan terriblemente vivo Sea tan abierto Haya para hablar Durante horas con amigos O en Youtube O donde sea De One Piece Porque es que Es un mundo casi tan vivo Como el que tenemos aquí Sinceramente Es algo que me gusta muchísimo Y que Y que oda Hostia Se ha metido un buen curro Y lo que le queda Porque todo lo que ha abierto Lo tiene que cerrar Nakamas Y hasta aquí Llegaría este videito Nakamasuelis Espero que os haya gustado Os recuerdo Pues bueno Que pongáis en los comentarios Que frentes creéis vosotros Todavía que están pendientes Ahí De cerrarse Que se me hayan podido escapar O lo que sea Tanto casos concretos Como generales Como los que he tocado yo Y nada Me despido aquí Regaladme un likecito Si os ha gustado el vídeo Y suscribíos Si todavía no lo estáis Nakamas Y os recuerdo Por cierto Que estaré Una semanita y pico Casi dos semanas Sin crear contenido Para Youtube Pues porque Estoy de vacaciones Por ahí fuera Nakamas Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!